bueno vaya entonces ves y está lista para ser mi sabor 4k como cree que todo no sé pero yo solamente a voluntad de dios no sé y mi cama y está lista para hacer mis salvador 4k y está lista y preparada y prácticamente ese día voy a dar lo mejor de mí y pues ya sea voluntad de dios si dios quiere que por lo menos me lleve un título o algo así está lista y preparada para quedar 10 de 10 sea como sea pero voy a hacerlo con todo mi esfuerzo y voy a dar todo el todo el todo y cualquiera que gane de las señoritas que estamos aquí señorita dije aquí para acá pero ya sea cualquiera que participó porque no quiero ganarles la gasa te participara con no es como así como cuando se ve el diablo sería como mis perras 4k como que nos identifiquen a nosotras como quien sería tu doble yo sería de los hombres quizás el sapo me identifica con el sapo te identifica con el sapo con quien crees que me identifica con el sapo con quien sería yo quizás fíjate con gasa con gasa somos de suyapango tenemos varias cosas en común si es cierto somos de suyapango somos de nacidos y vivimos en san salvador los dos los dos los llevan de ricky fricky lo de la familia que somos algo son fresas son fresas los dos no cariñosos ajá que no con la familia y los dos son ricky ricky o sea de que pero yo que culpa que hago ejercicio me he puesto así pues me refiero de de lujositos y así de finolis o sea finolis pues así no porque yo no soy finolis no ni yo tampoco ni tampoco lo yo no cuéntale cosas a los zapatos de abajo son de ciegas pero esto porque ah vienes que tengo una historia de contarles de zapatos por eso los compré ahora porque fíjese que este cuando cuando yo iba a bachillerato más que todo llegaban los bichos que tenían billetitos a llevar con estos zapatos caterpillar no no crea que llegaban porque estos zapatos duran como unos 5 años como si 4 o 5 años no duran duran bastante son como de trabajo pues más o menos son como de la electricidad algo así y entonces y ahora que andaban ustedes comprando sus zapatos dije yo bueno si las bichas van a comprar sus zapatos yo porque no voy a comprar los míos ya las hayan envidioso y entonces anduve viendo y entonces vi estos zapatos caterpillar y dije yo estos zapatos siempre quise tener uno de estos zapatos cuando estaba bicho usted le pasa a las mías hace rato también porque si pero ahorita hace poco pues pero es que si en realidad en realidad cuando yo miraba a los bichos con estos zapatos así yo decía algún día voy a tener un par de zapatos de estos y si ya lo había visto cuando he ido a la tienda pero nunca me había llamado la atención comprarlos pues ahora pero ahora que estaba aburrido de tanto estarle esperando a ustedes entonces lo voy a llevar más que nada con este pantalón y dije es que me quede ya de una vez con pantalón jeans porque para ponerme con zapatos jeans no tenía y entonces ahora pues que que ando así pues me voy y me veo como ingeniero porque si fija los ingenieros los que andan así como por ejemplo de ministerio de obras públicas los de CAE los de CAE los de CAE los de CAE que solo estos zapatos usan y el de FOBIAL dice usted no no o sea si el de FOBIAL pero los que son de alto rango los arquitectos los ingenieros los que andan viendo las terracerías los también los eh los de campo pues pero que si van los ganaderos también porque son de trabajo son son para trabajo o sea este te cae te cae algo no te pasa nada si tienen cubo creo yo si tienen cubo te trae un cubo de hierro aquí que si te cae si te cae algo no te 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 podemos probar dejamos el zapato ahí le pasamos la no te no te entonces digamos que vayamos a buscar otra de la Jocelyn pero si no sería yo el de la Jocelyn vamos a ver el de la Johanna sería... ¿quién? Kevin Kevin que la vio si yo creo que no no, porque Kevin yo digo que de la venta de todo esto sería Julio ese es como se fue si es que no se ha tallado de fantasía mami, yo no me he tomado la chitrina ha pasado, ya pasaste te desnudaron te desnudaron te desnudaron te desnudaron te desnudaron te desnudaron nada falta el desnudado falta de todas ay que lindo que raro tu ya estuviste te desnudaron y tú como sabes yo solo había todo ah bueno yo solo había a mi compañera te habían quitado todo ¿a quién? a la Nayeli cuando llegó ¿quién? cuando llegué ahorita yo ¿entonces la Nayeli ya estuvo? si si yo no ando aquí como voy a hacer más fácil todavía porque no la van a estar ahí si ay dios no no si 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 todo era así mi amor se siente uno bien así como ay dios la mía ay dios la mía y creen que hice él yo no me fijé yo dios que si yo no me fijé yo dios que si yo no me fijé del que no sospecharon ya sospeché si es entonces yo ni a la cara no volteé a ver porque a mí me daba pena ni yo ni la primera vez no se siente con enfermedad si no también si 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 no si es normal o sea digo yo que si es normal no a veces te pasa y ahí no 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 si cuando lo operan a uno el camper le ponen pues pues si vaya yo digo que es normal es que no es normal es que no o sea en ese sentido bueno si fueran mujeres con mujeres es un poco incómodo pero incómodo es que depende va normal para ellos porque pues si aquí pasan todas las mujeres y todo y quizás ni sienten nada al ver nada va aparte de eso que si son así aquí va es como una ver una de ella misma ajá pero ajá y que lo que van viendo con los ojos así de lujuria es profesional no como que se queden con el estilo y se queden como esperando pues no no eso no es profesional ya aquí que ay no 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 puedo decir yo no puedo opinar si siento que ellos ser como los doctores ya viene lista ve porque es niña ve es más delicioso s s siento que ellos como los doctores ya nada algunos doctores como si son así no pero los doctores Es que hay unos que sí, por si pedidos. Ay, no que sí se alebrezan, mamá, pero yo creo que no. Pero los que están empezando, quizás, después... Si, por ejemplo, los que hay tantas que llegan... ¿Se alebrezan? Sí. Sí. Quizás se acostumbra a más de tanto verba. Pues yo, 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 yo digo que yo no podría ser, la verdad, no podría ser profesional. Igual Armando, creo que podría ser. Ajá, Armando. Es que... Menos la veo una sin camisa, oye, andale. Qué rico está aquí, vos. Está visto ya, está bien. Qué delito. Sí, yo, estoy aquí. Aquí me vamos quedando, don Johnny. El bicho que no está con COVID. Este es el bicho que está con COVID, mamá. Ay, sí. A ella, a ver. Yo no, a ella. A ella, a ella, a mí me sale de mí con mascarilla. A ella, a toda la ruta. A mí, de verdad. No te mandaba todavía el resultado. Como dice ella, ¿le pidieron una foto o...? Con mascarilla, bicho. ¿Quién fue de mascarilla? ¿Quién fue de fantasía? Es que yo lo vendía, señor. No, es que el hombre... No, es que el hombre... No, es que el hombre... Ya está bien. ¿Cómo? Te pelaron para nada. ¿Cómo? Qué lindo le quedó el vestido, dice. No, en serio, me huele a una semi-layer. Es que sí está bien así. O sea, que el vestido hace el paro, pues. No, es que no es paro. Es que... Es que... Es la figura... No, el paro que se mide bien, pues. No, pero ¿cómo no me pusieron de eso? De que usted iba a... Porque me vestía de diferencia. A ella le pusieron de eso. Como paja, pues no sé cómo le llaman. Es que... Es como es la cintura. No, como es algo así como ralito. Es como corcel. Por eso, pero es para... La cosa que viene así, que con una pinta y se amarra... Y que a las niñas les aplastan así para arriba. Hasta les hace el favor para arriba. Ajá, levanta. A mí es que me hagan eso, no me... ¿Y a mí cómo? A mí cómo. Es que te pelaron ahí, pues. No, es que no lo pelan. Solo normal como... Solo es como... No, no es que sin brasil, pues. Ah, sí, sin brasil, pero no es que se lo va a quitar y... Y todo lo que... Si no es que digamos que el muchacho... Le va a cubrir el vestido, va a llevar el vestido... Ah, entonces no le miran nada. Cuando el vestido le quita aquí. Ah, ya se lo quita. Ajá, ya se lo quita. Y cuando le va a cambiar, lo mismo. Y me dice, qué lindo cuervo también. Sí, qué lindo cuervo. Pero obviamente va. Pero así de nada, va. Y en la forma de... En la forma de amiga. Es que ninguna... Ninguna mujer es fea en cama. Todas somos bonitas. Y ya tenemos a la Jenny, por ejemplo. ¿Cómo vas a decir que no? La Jenny es reglada. Porque tiró la pudrición. Pero la Jenny es reglada es pasable en cama. Porque se le da un cuarto a la vieja. Hay ciertas regladas de mirada. No, ajá, pero para pululo, para... Para el gordomelo, para pey. Yo sé que si tú eras más jovencita y tú no se hubieras casado, ustedes me le gustaran. ¿A Jenny? Sí. No, no, no. No, no. No, no.